¿Qué tal, amiguis? Igual, bajo, bajo. Ah, sí, cierto, hay dos. Eli también, Eli, Eli. Vámonos con sentimiento para mi Diego, ¿verdad? Este era tu invitada, era tu amiga. Tu invitada. Mira mi chungo, sale. Ahora sí, este nos queda, José. Otra vez. Eso. Tres. 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 Hola, hola Tonta, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonta, tonta, en la noche ya no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando Tonta, esta situación que ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, y cuando te cases Y ahora te dices tú bien, tú te lo buscas ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¿Y qué me dices de esto? ¡Tres! ¡Uno! ¡Falto! Tonto, como quieres que te quiera, que te quiera si me tienes trabajando Tonto, tonto, en las noches ya no duermo en el trabajo, en el trabajo voy pensando Tonto, esta situación que ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, y ya no te cases Y ahora me dices tú bien, tú te lo buscaste Tonto, esta situación que tiene que resolver Tonto, como quieres que te quiera, que te quieras si me tienes trabajando Tonto, tonta En la tache ya me goma en el brazo En el trabajo voy pensando Tonto En esta situación yo ya no aguanto Ya no aguanto Pero esto me pasa tan solo Por quererme tanto Mamá me lo di todo una vez Y que no te cases Y ahora me dices tú muy bien Tú te lo buscaste Arriba Sube Abajá Sube Arriba Sube Bravo